Este segmento fue presentado por Seguros Javier Carderón. Pesca Segurau. Seguros Javier Carderón. Menor consumo de combustible, mayor rendimiento. Solo lo consigues llevando tus hélices a Velocity Propeller. No solo reparamos tus hélices a variadas, sino que las llevamos a que te den el máximo del rendimiento que estás buscando. Elimina vibraciones, cavitación y aumenta la velocidad en tu bote con los sistemas más modernos y exclusivos. Solo de Velocity Propeller. Remoción e instalación de hélices en el agua, en Puerto Rico y el Caribe. Prepara tu bote para esta temporada de pesca. Velocity Propeller. Le saca el nudo extra a tus hélices. 765-8281. La mejor marina te espera en Plaza Las Américas, en la Feria Nauti Expo Verano, el show de embarcaciones y equipo marítimo más completo de Puerto Rico. La única feria de botes con más de 20 años de reconocimiento. Tendremos ofertas en compra y financiamiento de embarcaciones, exhibidores de servicios relacionados a la industria. Separa tu espacio de exhibición hoy. Te esperamos en Nauti Expo, del 26 de mayo al 1 de junio, en Plaza Las Américas, el centro de todo. Para proteger las transmisiones de tu bote, te recomendamos Marine Gear Loop de Amshel. Te ofrece la mejor protección en caso de que las transmisiones se contaminen con agua. Utiliza lo que recomiendan los expertos. Productos Amshel. Todo mi carro lavé, hasta el motor como un espejo dejé, todo es más fácil con Doctor Mecánico. ¡Ay, igual! Yo la cocina limpié, los gabinetes y las paredes también, todo es más fácil con Doctor Mecánico. Este segmento es auspiciado por todoacuático.com, tu sitio de clasificados acuáticos en el internet. De regreso, amigos, en A Pescar Pura Pesca. Vamos a hablar un poco de las condiciones del tiempo. Como ven, el mar entre 4 a 6 pies, viento sobre 20 millas por hora, un mar un poco complicado. Pero la realidad es que esas son las condiciones ideales para esta pesca. La manera de buscar los dorados, o como nosotros los buscamos, es corriendo, navegando el bote, entre 12 y 20 nudos. Todo el crew se dedica a buscar las pajareras o los objetos flotantes, donde se agregan los caldúmenes. Estos caldúmenes de peces viajan muy rápido y una de las habilidades que tiene que tener un buen capitán es anticipar el paso del caldúmen para pasarle por al frente las carnadas, justo al frente. Podrá sonar fácil, pero no lo es. Amigos, vamos a volver a la acción de la pesca del dorado, ahora por el Canal 13, en Teleoro. A Pescar Pura Pesca. Música 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 reeIs pezabo. Bien bueno muchacho. Uuuh. Música ¿Querían pescar o vamos a pescar? Bueno amigos, seguimos aquí en Petao, encontramos otro cardumen, tenemos aquí a Javier y a Tavo a su lado, el cardumen lleva un par de peces, el de Tavo le sacó como 100 yarlas, ¿verdad Tavo? ¿Cómo no te llaman? Javier está cerca. Tavo, 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 Tavo. Tavo, 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 Tavo. Bien bueno, bien bueno. Pescar pura pescar, amigos, vamos a seguir buscando el cardumen, le cogimos dos peces aquí, bien bueno, vamos a ver qué pasa. Cogimos el peces, llegamos a otro cardumen que está un poquito más abajo, y tiene dos o tres dorados más, vamos a ver si podemos capitalizarlos. Los peces están bien activos comiendo, salieron volando detrás de las carnales, así que vamos a ver, ya llevamos seis gracias a Dios, vamos y continuamos con la suerte. Siénteme, siénteme, bien bueno. Míralo aquí bajando con la bala, míralo aquí para el bote, se va a estrellar contra el bote. Amigos, continuamos aquí pescando la pajarera, le quedan uno o dos peces, están medio mañosos. Vamos a ver qué pasa, ya llevamos siete a bordo, peces buenos, peces de cardumen. Así que vamos a ver si podemos cogerle más peces, continuamos aquí en el torneo número 26 de la palguera, en Beleco, de mi amigo Javier Calderón. ¿Ves? ¿Categorado? Sígalo, 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 sígalo. ¿Qué es lo mismo, joven? Sígalo, sígalo. Sígalo en las carnales. Acá vamos a darse a los otros doraditos, el último que le quedaba es Canúbe. Pues este estaba bien mañoso. Yo lo que te puedo decir, Tau, es que me lo robaste también. Guarante, larga, larga. Un gran marido. Mira, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Ay Dios mío, te me matan, te me matan! Mira. ¡Qué bueno, bien buenos! ¡Este es eso! ¿Cuántos años hacía que no le daba un sancocho? Diez años. Diez años. Y le podemos cantar... El sancocho fiesto, por orden de tu carne, tú tendrás que darme, porque estoy a un fiesto. Le cantamos la cancióncita del sancocho a Tabo, porque estábamos hablando ahorita. Porque yo hice un sancocho esta mañana, pero Tabo no hacía sancocho. Eso me dijo quince años atrás que ya no hace sancocho. Y ahora fue la madre del sancocho que le han dado. Eso me paga un poquito de data histórica. A pescar pura pesca. Hasta el momento se habían capturado cerca de 160 piezas. 160 piezas. Es espectacular. 27 lanchas. O sea que la pesca. Ha estado ventoso y con mucha mareja. Pero ha estado buena la pescada. Los amigos de A Pescar nos encontramos aquí en el área del pesaje. Durante la tarde lo que estamos haciendo es procediendo a pesar las piezas. El procedimiento es sencillo. Se traen las piezas hasta una escala o una báscula. Se pesan. Le cortan un pedazo de rado para que no la vayan a pesar dos veces. Tenemos oficiales de recursos naturales. Las cuales básicamente lo que hacen es que le toman unas medidas para estadísticas de los torneos. Peso y longitud del peso. Así que A Pescar pura pesca. Disfruten de las escenas. Se retire amigos que luego de esta pausa continúa la acción de la pesca del dorado en A Pescar. A Pescar. La pesca.